Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Alambraco y hoy vamos a probar comida en Chichilo, Mar del Plata, en el puerto. Acompáñenme en esta nueva aventura, vamos a ver qué rico hay para comer en Chichilo, Mar del Plata. ¿Querías hacer mi Mar del Plata? Llegamos, Mar del Plata. Llegamos. Luego de varias horas de viaje por carretera, llegamos a el puerto argentino de Mar del Plata para conocer, para probar el restaurante más famoso del puerto argentino, Chichilo. Es así tan famoso y tan antiguo que tiene otro restaurante, Chichilo, justo enfrente, como podrán apreciar. Hay otro Chichilo de la mano de enfrente. Nosotros vamos a ir al que es más viejo, al más tradicional, el Chichilo que está hace mucho. Y vamos a probar a ver qué hay en la carta, seguro algo con pescado. Uf, parece que está explotadísimo, ¿no? Vamos a tener que ver si le hay lugar adentro. Yo afuera no quiero, hace mucho calor. Te podemos probar todo tipo de cocina de mar. El puerto argentino, donde podemos conseguir la mejor pesca fresca del día, además de otros tipos de mariscos y platillos de la mejor calidad del puerto del mar argentino. Ven a conocerlo, porque si vienes a Argentina y no fuiste a Chichilo, no estuviste en Argentina. Vos, como pediste agua, igual no tendrías que tocar la cerveza. No sé qué estás haciendo sirviendo acá, ¿eh? Le estoy sirviendo a Willy. Ah, bueno, bien, bien. ¿Te querés? Está muy bien, sí, quiero. Ah, bueno. Bueno, 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 nos pedimos una milanesa rara romana con puré de papas, una fiesta, ¿esto es media porción, Sammy? Esta es media porción, hay abajo. Dos milanesas media porción, mirá. Guau, estoy loco con esto, mirá lo que es. Se puede cambiar mi cabeza. La mesa número uno para el número uno. El pulé es tremendo, el pulé es gigante y se lo mueve con dinero. Mantename, huevo, qué rico, qué hermoso. Sí, 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 sí. Se destroza básicamente. Se ve bien, se ve bien empanado. Bien. Muy rico. Muy rico. Buenas elecciones esta vez, ¿eh? Este platillo era milanesa empanadas de pescado. Tenemos empanada, cinco mil cien media porción. ¿Igual que el mío? Podías elegir con papas o con purécito. Podías elegir empanada o a la romana. Muy buena elección. Muy rico. A ver, tenemos pan por ahí, hay limoncito. Siempre hay limoncito para el pescado. Queda riquísimo. Dibuje, maestro, dibuje. No, 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 lo que está es de puré. Lo que está es de puré. Mmm. Está riquísimo. Fue una muy buena opción entrar acá a Chichiro. Tiene varias opciones. Hay, para el que no le gusta el pescado, hay espagueti, hay gnocchis, hay un par de pastas que pueden elegir. No está muy caro. Hay menú para chicos. Hay menú para chicos, que es un menú infantil. Bocaditos de pollo con guarnición. Que sale algo de 4 dólares con 50 centavos de dólar. También tenés guarniciones como ensalada, arroz, papas fritas, papas naturales, bueno, el puré que yo pedí, papas a caballo, rusa, huevos duros a la plancha, hay un montón de opciones. También podés pedir bebidas con alcohol. Hay vinos, hay cervezas, hay chinoalcohol, gaseosa, agua. No, 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 no. Nunca es suficiente. Esa es la... Sí, la verdad que sí, es para volver. Es como... Es como... Tantarrita. Tantarrita también. Muy buen lugar. Qué nivel que tiene chichiro, ¿eh? Muy buen nivel de chichiro, muy buena la comida. Brinda la gente que nos atiende. Están teniendo muy bien. Muchas gracias a la gente de chichiro. Qué rápido. Y muy rápido traje la comida. Sorprendente los platos que van saliendo. Guau. Una hambre. Creo que estamos todos de acuerdo. Muy contentos por la elección del lugar a donde entramos. La verdad vinimos sin expectativas porque no teníamos nada en mente. Y charlando en el viaje decidimos entrar a chichiro. Nunca yo había probado. No sé si vos, Willy, había probado una vez. Acá. Así que vinimos por la buena recomendación de Willy. Que le había probado y le gustó. Y nos llevamos una grata sorpresa. Una linda sorpresa. La comida fue así. Y todo. Dame esto, esto y esto. Ya estaba volviendo la chica con la bandeja. Una genia. Un malo. Gracias, gente. Bueno, si les va a gustar el video, déjense un like. Como ustedes ya saben. Suscríbanse. Y comparten el video. Para la gente que viene a Mar del Plata a comer. Y no sé dónde ir a comer. Bueno, en el puerto de Mar del Plata. Como ya les dije antes. En la dirección que les voy a estar dejando. En la descripción. Pueden venir a comer a Chichilo, por ejemplo. Santa Rita. Que les voy a dejar el video acá arriba. Para que vayan a verlo. Y otros locales más. Como este tenedor libre de comida que probamos. Ni la cargada sin nombre. No. La ría ni la ría. Muchas gracias por devolverme mis papas. Bueno, ya vamos terminando el plato. Van pasando acá unos platos en mi rostro. Rado. Langostinos. Incluso vi unos frutos del mar. Increíble, increíble. Todo. Se ve todo muy buena calidad. Y los tres platos que pedimos serían ricos. Los otros que tenían aquí. Está rica. Está muy bueno. Están todos muy buenos. Mi recomendación. La ganas Chichilo. Ya lo saben. La ganas Chichilo. La ganas noches. La ganas. La ganas Chichil. La ganas. La ganas. El negocio. Estoy devorando. Ahora vos haces cara como... Che, ¿te comiste toda la milanesa? Viste, este me pedí media porción. Yo también me pedí media porción, pero quedé muy, muy, muy lleno. Te llenaste vos. Oh, estoy re lleno. Fijate que no me serví otro vaso de cerveza. Muy rico el chichito. ¿Y te llena? ¿Vos te estás llenando? Llena un montón, llena un montón. Tienen unos pancitos, ni los tocamos los pancitos. No, la verdad está muy lindo el chichillo. Está decorado muy bueno. Están los muchachos cocinando. Y tenemos ya los muchachos atrás míos que están cocinando. Estamos en la parte nueva que me comentaban de chichillo, porque esto continúa mucho más atrás y está muy largo el local. Incluso, incluso hay un segundo piso arriba que se habilita para la temporada, para diciembre, para enero, febrero. Nosotros estamos en noviembre, venimos a la carrera de la Maratón de Mar del Plata. Sí señor. Con Willy acá, Willy. Quedamos para comer hoy a la noche. Hoy a la noche pastas. Chicos, chicas, anótencen. Hoy a la noche vamos a comer pastas. No sé qué voy a pedir hoy. A la Nona también. A la Nona Rafael. A la Nona Rafael. Pero todavía no estamos seguros. ¿Qué vamos a pedir en ese local de pastas? Yo seguro ni alguno. Yo me comería unos sorrentinos, tal vez. Unos ravioles. Me gustaría algo relleno. Una pastita relleno. Así que bueno, quédense en la sintonía. Esto fue chichillo, gente. Espero que les esté gustando lo que están viendo. Disfrutando con amigos. Disfrutando con familia. Y disfrutando la comida. Claro que sí, ya lo saben ustedes. La comida acá es épica. Épica, 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 épica. Me despido. Espero que les haya gustado. Les haya sido divertidos. Nos vemos en un nuevo video. Chau, chau.